Muy buenas gente, estamos una vez más en un nuevo vídeo, el vídeo de hoy son las partidas de la casca de los 3 de solos que he empezado de una manera brutal pero como soy una puta mierda jugando la he cagado empecé pues con estos dos partidas que veréis aquí que son dos top 2 seguidos me puse en 40 puntos en una hora y tenía 7 partidas para seguir jugando pero paniqué y la lié las partidas son muy buenas, son haciendo W, la tercera hay un late bastante stacked y poco más si os gustan estos vídeos ya sabéis dejarle apoyo, suscribiros y darle like nos vemos en la próxima y chao chao ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se cayó el retrasado! ¡Se cayó el retrasado! ¡Se cayó! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.